Música Yo salí en el 2011 de ahí, en el 2011, y eso es el diablo puro, ¿está entendiendo? Ahí la comida los mismos dirigentes, los mismos jefes se los roban, ¿está entendiendo? Ahí se comía muchos pollos, yo salí en el 2011, cuando vine de la cárcel vieja, yo era cocinero ahí, con una que le llaman mamá, ¿está entendiendo? Y a los presos lo maltratan, lo maltratan muchísimo, a toditos, a mí nunca me mandaron a la plancha porque yo andaba por la ley, ¿está entendiendo? Pero ahí a esa gente lo tienen a jaque mate, allá adentro, yo sé lo que es eso, yo sube tres años allá adentro, y sé todo lo que se mueve allá adentro, ¿está entendiendo? No, no, ahí hay de todo, ahí hay de todo, ¿está entendiendo? ¿Y por dónde eso no viene? ¿Por la nube? ¿Por dónde entra? ¿Por ahí que entra? ¿Se paga mucho dinero para poder entrar eso ahí? Claro, ahí se paga dinero también para eso, ¿está entendiendo? Yo tengo un hijo, uno que le llaman a Alexander García, uno que le llama a Monedo, un chiquito, ¿está entendiendo? Que tiene como ocho meses, por los cedulares que él estaba junto con un muchacho y se lo robaron, y yo le entregué eso a Edicán, le entregué eso, y dijeron, me lo van a soltar, te lo van a soltar porque entregaste los cedulares, y se lo entregaron a los dueños, ya tiene nueve meses ahí adentro, ¿está entendiendo? Y no vino una manera de que salga de ahí, ¿está entendiendo? ¿Y se ha podido comunicar con su hijo? No, no me ha podido comunicar, y ahora un amigo mío fue el que me dijo, mira, yo creo que al hijo tuyo le están dando golpes adentro, que han agarrado muchísimo, otro que está comunicando con otro amigo mío, y le están dando muchísimo golpes adentro, ¿está entendiendo? Porque los empecé a dar muchísimo golpes, yo tuve tres años, yo sé todo lo que se hace adentro. ¿Y en el tiempo que usted estuvo ahí a usted se le dio golpes? Ah, no, a mí no, nunca a mí se me dio golpes, pero llevaban a la gente a la plancha por nada, por nada, y usted tiene que andar como locadete, para usted comerse algo tiene que andar como locadete, hay los que se come espaguetes, berenjenas, tallotas, ¿eh? De cada año un día dan un pollito, y es una ligaña que dan, y un chininin de comida. Claro, desde las seis de la mañana, y todavía estas son las horas que nosotros no hemos recibido ningún tipo de información. ¿Y cómo las traen? Cuando nos paramos ahí delante de esa puerta, lo que empiezan es hablar normal, y a decirnos que lo que hicieron el motín fueron los reos ahí adentro, que ellos no tienen que ver nada con eso. Que la visita del domingo y el sábado la van a suspender por el problema que ellos tuvieron. ¿Cómo fue, cómo fue? Que la visita del domingo y el sábado la van a suspender, que ellos no van a tener visita este fin de semana. ¿Y a quién usted tiene ahí? Mi hermano está ahí preso. ¿Hace qué tiempo? Desde diciembre. ¿No ha tenido forma de comunicarse con él? No. No nos hemos comunicado con él desde ayer a las tres de la tarde. ¿Y usted ha escuchado que hay un motín hoy? No le sabríamos decir, porque nosotras cogimos alcohol más a comprar agua, y ahora es que no estamos enterando. ¿El nombre suyo? Yendria Estefania Andújar. ¿Y el suyo? María Andújar. María, ¿usted entiende que tiene derecho a saber de su pariente? Claro que sí. Claro que yo tengo derecho a saber de mi hijo que está ahí adentro. Y ellos no me dan ningún tipo de información. Y cuando me arrimo ahí a la puerta, lo que dicen es que ellos no tienen que dar información a nosotros. Y que ellos no hicieron un motín, que lo que hicieron los motín fue en los reos. ¿Desde ayer ustedes no comen? Desde ayer. ¿Y cuántos heridos hay? Tres sacaron ahora mismo. ¿Y saben los nombres de ellos o no? No, no, los nombres no los sé, porque entre ellos hay un extranjero. Y los muchachos más aquí todavía tenemos la muestra de la goma, de los astucios que tiraron ellos para adentro. ¿Tú me podrías mandar eso? No, porque nosotros lo que tenemos son un teléfono más aquí, no tenemos teléfono inteligente. Ah, bueno. Pues está bien entonces, estamos, nosotros estamos, aquí hay un grupo de periodistas afuera, ahorita es el recinto. Ok, bien. Bien. No, nadie dice nada aquí. ¿Cada que el tiempo usted viene a... No, él tenía audiencia el día 6 del mes que pasó, y lo reemplazaron otra vez de nuevo. ¿De nuevo? Sí, muchísimas gracias. Sí, ok. Muchas gracias a usted, lo que desea es que esta situación se resuelva. Sí que se resuelva, porque salgan el camino con lo que se haga que resolver aquí, porque esto está difícil. ¿Y saber las condiciones de su hijo? De su hijo, exactamente, mi hijo, que qué es lo que está pasando ahí adentro, porque por lo menos uno no se da cuenta de nada. Lo que pasa, los muertos pueden salir y usted no sabe quién se lo llevó, porque nadie sabe, nadie le dice nada, ninguna información a nadie. ¿Anteriormente usted había tenido que venir por esta situación? Sí, pues yo tengo dos años y pico viajando para acá, tengo dos años y pico. ¿Pero por un motín usted había venido? No, por un motín no había venido nunca, no. No había venido nunca por un motín aquí. Ok, ok. Sí. ¿Su hijo está en buenas condiciones? Sí, yo lo vi el día 6 del mes pasado, estaba en buenas condiciones, pero después que se armó el tiroteo, yo no lo he visto más. Ni sé decirle cómo sigue, porque por lo menos no tengo nada que me dé información de lo que hay allá adentro. Bueno, usted lo que quiere ver a su hijo y saber de él. Sí, saber de él, exactamente. Bueno, ¿y por cuánto tiempo estará cumpliendo? No, porque a él no le ha encantado, porque no le han hallado pruebas. ¿Y lo tienen preso sin la prueba? ¿Lo tienen a usted y a la familia cogiendo lucha? Cogiendo lucha. Dio Coa aquí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Ok. Manuel Eladio Reyes.